Aunque la verdad, señora Bascal, después de anunciar el 9 de diciembre del año 2022 una moción de censura porque las libertades estaban amenazadas en España y porque estaba en marcha un autogolpe como el de Castillo en Perú, pues ahora llevamos 45 días. Al principio yo lo atribuí a lo que decía usted de que había que buscar un candidato o un candidato. Luego pensé que aunque se veían las navidades, bueno, pasó en verdad. Pero hombre, señora Bascal, hace más de medio mes que se apagaron las luces de Navidad hasta en la ciudad de Vigo. Seguimos en las mismas. Si me permite un consejo y se lo doy gratis, espabile que se le echa el tiempo encima. Pronto llega la Semana Santa y va a tener usted los mismos argumentos para tener que esperar a después de la semana.